Amigos y hermanos, en esta ocasión traemos un tutorial del canto que lleva como tema Nada es difícil para Dios y lo vamos a hacer en la nota de re mayor. Él es Jesús quien venció en la cruz Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor Jesús resucitó Y por su sangre, sus heridas nos sanó Nada es difícil para Dios Todo es posible, hay que creer Hoy las montañas por la fe Se moverán por su poder Lo vamos a explicar Hicimos sol Luego re Luego la Luego esa mananota combinada nuevamente Fa sostenido con la Para pasar otra vez al sol Otra vez la combinación de fa sostenido con la Para hacer si Nuevamente la combinación Hoy las montañas por la fe Hicimos sol y luego re Después la Nuevamente sol Re La Y re otra vez ¿Por qué? Ayúden